¡Bienvenidos a ese momento de entrar en contacto con Amado Avendaño, él es integrante del Frente Colectivo Nacional para hablar sobre estos últimos detalles que están armando justo la marcha, segunda marcha por la defensa del INE. Mi estimado Amado, ¿cómo estás? Carlos Allende, qué gusto saludarte a tus órdenes. Oye, cuéntanos, ¿por qué de nuevo dar otra marcha? O sea, ya hubo una el año pasado, igual fue un éxito, tuvo buena convocatoria. ¿Por qué armar otra vez otra marcha con más o menos la misma temática? Porque al parecer no fue suficiente con la marcha del pasado 13 de noviembre. Logramos como sociedad que la oposición en la Cámara de Diputados se uniera y rechazara la reforma constitucional en materia electoral. Sin embargo, se envió una nueva reforma, ya no de tipo electoral, el llamado Plan B, que lo que pretende es, como dice el propio secretario de Gobernación, destazar al INE. Y hemos visto la necesidad como ciudadanos de convocar a una nueva movilización, esta vez en el Zócalo, para este domingo 26 de febrero a las 11 de la mañana, para pedir que mi voto no se toca y vamos a estar del lado justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le toca resolver ahora este reclamo ciudadano de mantener la democracia y mantener las elecciones libres y líneas. Oye, Amado, cuéntame, ¿cómo han recibido en el Frente Colectivo Nacional las críticas que el presidente no ha dejado de hacer toda la semana, y creo que fueron dos semanas, sobre que la marcha realmente es como para proteger al régimen corrupto, para defender a Felipe Calderón, para defender a García Luna, etcétera, etcétera? Fíjate que nosotros hemos percibido que el lenguaje del presidente, el mensaje del presidente, no permea porque la gente no acaba de entender cómo una cosa se liga con la otra. O sea, ¿qué tiene que ver Calderón o García Luna con este caso? No tiene nada que ver. Entonces, estamos más bien enfocados en el tema que nos ocupa. En realidad, el presidente ya no está modificando la agenda de la sociedad civil. Desde el pasado 13 de noviembre, al parecer, es al revés, porque después de que convocamos a la manifestación del 13 de noviembre, él hizo una contramarcha, y ahora que nosotros convocamos a llenar el Zócalo, él convoca el 18 de marzo a otra. Es decir, más bien parece que las cosas van al revés. Y nosotros percibimos que en lugar de desincentivar la movilización, cada vez que el presidente se mete con ella, lo que provoca es que cada vez más personas se sumen, en tanto, así que ya llevamos 106 ciudades y 122 organizaciones convocantes. 18 de estas ciudades son en el extranjero, en siete países. Y la verdad es que la convocatoria va creciendo día con día. Oye, Amado, ya vi que al menos desde Estados Unidos hay varias voces que hablan en contra de la reforma del plan B, que fue aprobada esta semana por el Senado. ¿Ustedes han tenido contacto con esta gente en Estados Unidos sobre este tipo de temas? Sí, algunos integrantes del Frente Cívico Nacional han platicado con asesores de senadores en Estados Unidos, porque querían saber hasta qué punto, o sea, qué conocían ellos de esto. Y también la gente que fue de aquí para allá para platicarles qué implica este plan B. En realidad están bastante preocupados porque México es su principal socio comercial y estas reformas que pretende imponer el presidente a través de las iniciativas que ha mandado, pues obviamente en un país que no tenga un espíritu democrático, les preocupa mucho porque no es lo mismo tener un socio con plena democracia y libertades que tener un régimen autoritario que tienda a sesgar las elecciones. Esa percepción tienen ellos, esa preocupación tienen ellos, pero pues obviamente las decisiones que se toman en este país, pues las tomamos nosotros, ¿no? Claro. Amado, ¿qué crees que dice del momento actual que vive nuestro país que en cuatro meses tengamos una segunda marcha con la misma temática aquí en la Ciudad de México como sede principal, ¿no? Y luego con otras sedes alternas, tanto en México como en otros países. Pues que el presidente no ha entendido que la voz de los ciudadanos, y no necesariamente quienes sean afines a su partido, no. La mayoría de los mexicanos lo que queremos es conservar nuestra democracia, porque incluso el presidente y quienes están votando en favor de este plan B, pues traen una credencial de elector en su bolsillo y la utilizan para identificarse, y esa credencial de elector, como todos la conocemos, está en riesgo porque está en riesgo el padrón electoral, porque están en riesgo las elecciones, porque están en riesgo los módulos donde expiden tu credencial de elector, y porque eso atenta contra nuestro derecho incluso a la identidad, porque lo que estamos viendo es una imposición y no un consenso, y todas las reformas políticas que se han hecho en este país, que tienen que ver con democracia, se han hecho por consenso, y en esta ocasión es unilateral. Eso es lo que no estamos dispuestos a aceptar, porque estas reglas benefician nada más a un partido o un grupo de partidos que están ahora en el poder. Claro. Oye, Amado, ¿se les ha acercado alguien de grupos políticos o de partidos o de gente de alto perfil de la política mexicana para participar? Ah, bueno, sí van a participar, van a participar los partidos políticos de la Alianza, van a participar muchos políticos, de hecho están convocando, hacen sus propios videos. Esta manifestación es abierta, pero lo que les ha quedado claro, no solo a los políticos y a los partidos políticos, sino a todo mundo, es que aquí los protagonistas somos los ciudadanos, y así se demostró el pasado 13 de noviembre, y así se va a demostrar este 26 de febrero. Entonces queda muy claro que la agenda la está imponiendo ahora la sociedad civil, y creo que es justamente lo que más le preocupa al presidente, porque aquí no hay a quién denostar en lo particular, porque a los políticos la verdad es que nosotros nos tienen sin cuidado en función de que nosotros no estamos defendiendo una agenda política, sino ciudadana. Oye, ¿por qué invitar al ministro en retiro consigo para ser orador de este evento? Mira, llegamos a un consenso de que podría ser una figura muy conocedora de la materia constitucional que tiene un altísimo prestigio y cuyo mensaje puede ser muy claro tanto para la ciudadanía como para la propia Suprema Corte. Por eso, este consenso fue bastante amplio, y creo que el mensaje que va a dar el ministro, el ministro en retiro, Cosío, va a ser contundente para este país. Bueno, oye, Amado, por último, fechas, convocatoria, lugares, ¿cómo está el asunto? Es el... este domingo 26 de febrero a las 11 de la mañana iniciamos, así es que quien quiera llegar, que vaya, que se vaya un poquito más temprano. También le estamos pidiendo a la gente que lleve una rosa de color rosa o blanca, porque al final vamos a dejar esas rosas en la puerta de la Suprema Corte, lo mismo que harán con sus equivalentes o sus pares en las otras ciudades. Y ahí nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México. Tomen precauciones porque las avenidas aledañas van a estar cerradas a la circulación vehicular. Perfecto. Amado Bendaño, integrante del Frente Colectivo Nacional, gracias, gracias por estos minutos para Palitos y Bolitas. Gracias a ti, Carlos Allende. Fuerte abrazo, Amado.